En realidad, yo creo que primero hay que leer el proyecto tal cual es. Primera cuestión que tenemos que tener en claro, que el égido municipal de la ciudad de Resistencia está ya dispuesto. Y todos estos terrenos pertenecen dentro del égido municipal. Y quiero dejar en claro, esto no va a ser un negocio inmobiliario, esto es nada más y nada menos que darle lo que le corresponde a la ciudad de Resistencia, como tienen todos los municipios del interior, los espacios verdes, la plaza y todo lo que haya alrededor dentro del égido municipal. Yo, por ejemplo, le explico, la Laguna Mar del Plata en el Espinillo está dentro del égido municipal del Espinillo. El intendente municipal con todo su equipo, el intendente Sanón Cuellar, cuida la Laguna Mar del Plata, la limpia, hay para hacer un esparcimiento para la gente, pero eso pertenece al égido municipal de la localidad. Los espacios verdes de Juan José Castelli pertenecen al égido municipal de Juan José Castelli. No puede ser que el municipio de Resistencia no pueda hacerse cargo de lo que le corresponde como égido municipal. Y, en todo caso, si no se cumple todo lo que dice la ley del cuidado, la preservación y todas estas cuestiones, el Estado provincial tendrá el control y a los cinco años volvemos a la cuestión anterior. No puede ser que el parque de la democracia hoy esté bajo la órbita del gobierno provincial, siendo que está dentro del égido municipal. Yo la he leído a la ley, esto no es para un negocio inmobiliario, esto es precisamente para poder dar respuesta a tanta gente que dice cómo puede ser que el égido municipal de Resistencia vaya hasta tal lado y resulta que no puede hacer uso de sus espacios verdes. El proyecto ingresó en marzo, tuvo en la comisión, tuvimos la posibilidad, pero por eso yo creo que la información que baja no es la real. El proyecto habla únicamente del égido municipal de la ciudad de Resistencia y darle, en definitiva, la tutela de esto por cinco años si es que no cumple o vuelve como estaba al Estado provincial. El Estado provincial, recién hemos tenido una reunión en la cual estuvo el gobernador, estuvo el presidente del Superior Tribunal, el procurador nacional, el procurador cantero, estuvo el presidente de la Cámara, distintos legisladores y muchos intendentes, en el cual estamos enfrascados en un problema que viene, lo dijo el mismo presidente del Superior Tribunal desde el año 93, en este tema que nos atañe a todos, que es el tema de los movimientos sociales y los permanentes cortos. Mire, lo que me parece a mí en todo este tema, uno puede debatir, puede analizar, lo que no puede hacer es agredir o decir, cuando digo agredir, decir, esto va a ser un negocio inmobiliario. Esto no es ningún negocio inmobiliario, tenemos la particularidad de poder disentir sin agredir, tenemos que trabajar por el cual nos paga la ciudadanía toda para dar quórum, podemos tener una visión y perder una votación, lo que no significa que cuando uno pierde, denostar al otro que tenía la mayoría de los votos. Eso, por un lado, al tema estrictamente del proyecto que usted está manifestando. En el tema de los movimientos sociales, las posturas fueron claras. El Estado provincial, en el día de hoy, convocó a toda esta mesa. ¿Esta mesa qué plantea? Tenemos la Constitución. El derecho a reclamar lo pueden hacer, pero también tenemos derecho los demás ciudadanos que quieran transitar. Entonces, trabajemos en conjunto. Una de las propuestas del gobernador la iba a circularizar hoy con todos los intendentes, con el Superior Tribunal, armar una mesa, un espacio, donde puedan hacer los reclamos, pero que no se produzcan estos exabrutos que se dan en la sociedad, que realmente no hace mal a todos. El Chaco está viviendo cuatro años de una caída económica del gobierno anterior, de Mauricio Macri. Después tuvimos la pandemia. La economía cayó. Ahora se está recuperando lentamente, pero se va recuperando. Tenemos que intentar dialogar con todos los movimientos sociales y toda la gente explicándoles que el Estado no tiene la posibilidad ya de todos los requerimientos que ellos necesitan. Lo que sí, se están dando respuestas y en esto tiene que haber un entendimiento. El derecho de cada uno de los que reclama también tiene que prevalecer el derecho de aquellos que necesitan transitar y necesitan caminar por nuestra provincia. Tenemos el mismo temario de la sesión anterior en el cual también hay un tema del municipio de Vilela y Barranquera que se pusieron de acuerdo la intendenta y el intendente de ahí por el tema de una tierra para hacer obras en conjunto. Hay aumentos salariales para distintos sectores y el gobernador lo hace siempre por decreto y lo manda a la legislatura para reprendarlo. Por eso es bueno que podamos estar, podamos escucharnos, debatir sin agredirnos, pero fundamentalmente pensando en las cuestiones que la gente necesita y no generar discordia donde no hay. En este proyecto puntual es nada más que respetar el éxito municipal de la ciudad de resistencia y no hay ninguna cosa oscura ni ninguna cosa que pueda dañar el patrimonio de los resistencianos. Al contrario, usted lo dijo muy bien. Hay muchos lugares que están abandonados porque en definitiva en el estado provincial se puede ocupar de todo y el organismo, el municipio que se tiene que ocupar no tiene la potencia hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!